El Chrysler Prowler 2002 es más que un automóvil, es una obra de arte sobre ruedas, una declaración audaz de diseño y rendimiento. Con su carrocería inspirada en los hot rods clásicos de los años 30, el Prowler desafía el paso del tiempo y captura la esencia de una época dorada, pero con la tecnología y el lujo de un vehículo moderno. Este Prowler 2002 es una joya rara, fabricado en una edición limitada, lo que lo convierte en un objeto de deseo para coleccionistas y amantes de los automóviles únicos. Con su color llamativo y líneas esculpidas, este auto no solo llama la atención, sino que también genera emociones. Conducirlo es una experiencia visceral. Cuenta con un motor V6 3.5 que producen 253 caballos de potencia. Transmisión semiautomática o auto stick. Estas fueron las primeras transmisiones semiautomáticas de Chrysler con modo de manejo manual. Su chasis en aluminio hace que sea más liviano y su suspensión ajustada aseguran que cada curva se sienta como un abrazo al asfalto. Este vehículo no es solo para transportarse. Es para vivir la carretera como nunca antes. Sentir la conexión entre el conductor y la máquina y ser el centro de atención donde quiera que vayas. Si estás buscando un auto que combine lo mejor del pasado con lo mejor del presente, que ofrezca un rendimiento sin igual y un diseño que desafía el ordinario, el Chrysler Prowler 2002 es para ti. ¡Gracias!